Ya que hemos ajustado los materiales en Revit, vamos a proceder a sacar los renders que queremos. Ya que tenemos el proyecto como queremos visualizarlo, vamos a sacar unos renders. Entonces, nosotros podríamos crear un contexto en Revit con los edificios aledaños, a manera de masas, o creando con unos muros los edificios que están al lado. O podemos tomar una foto en el lugar y aquí en Lumion ajustamos el ángulo de vista de Lumion para que se ajuste al mismo ángulo que tiene la foto para crear un render con la misma fuga de la foto. Y después en Photoshop, simplemente sobreponemos una imagen en la otra, a manera de que nuestro proyecto esté exactamente en una foto del contexto real. Eso lo podemos hacer. Entonces, para sacar una imagen, vemos que aquí a la derecha tenemos otras pestañas, otros botones. Nos venimos al que se llama Foto. Y para crear una foto, primero vamos a seleccionar el ángulo que queremos que se vea el edificio. Y digamos que ya queremos y que estamos satisfechos con este ángulo, vamos a presionar este botón donde dice Store Camera o Guardar Cámara. Y él literalmente nos toma una foto. Tenemos un campo de 10 fotos en esta primera línea de fotos y después podemos sacar otro set de fotos donde tenemos otras 10. Y así sucesivamente podemos crear nuevos sets de fotos con las fotos que queramos. Y para qué nos sirven estos sets para exportar todas las imágenes de una vez al mismo tiempo. Porque podemos sacar varias fotos. Y podemos luego determinar si queremos que nos exporte las 10 fotos al mismo tiempo o si queremos que nos exporte solo una. Entonces tomamos las fotos que creamos pertinentes para nuestro proyecto, incluso interiores. Nos venimos al interior y ya vamos a ver algunos trucos para darle más realismo a la imagen con lo que llamamos efectos. Entonces ya de esta manera podemos seleccionar el ángulo que queramos. En este botón donde dice estilo personalizado vamos a seleccionar y vamos a entrar a los estilos que queremos, a los efectos que queremos dentro de nuestra imagen. El que más me gusta a mí es el realista, pero tenemos varios otros estilos, interior, al amanecer o luz de día o de noche. Y esto va a adquirir nuestra escena, va a adquirir una serie de efectos que nos van a permitir darle ciertas características a la imagen. Por ejemplo, en realista, vemos que ya aquí se nos han adquirido estos efectos. La escena realista, consigo misma, tiene estos efectos. Porque si vemos acá no tenemos ningún efecto todavía aplicado en esta imagen, pero en esta le agregamos este estilo que contiene estos efectos. Y si le damos clic adentro de la imagen, dice darle clic para ver una previsualización de la ventana. Vemos cómo nos quedaría el render. Y ya lo vemos de una manera más realista. Vamos a poner en este un estilo interior para ver los diferentes tipos de estilos. En este vamos a ponerle un estilo de noche. No, vamos a poner un estilo realista. Y aquí si vamos a ponerle un estilo de noche, le damos clic adentro para ver cómo se nos ve la imagen. Ya es un estilo de daytime. En todos los casos podemos venir aquí y editar los efectos. Podemos venir aquí a real sky. Y como vemos que nos está dando la sombra justo por este lado. Podemos darle, tirar un poco este efecto para que se nos gire el cielo y que la sombra no nos dé por el lado en que estamos visualizando la imagen, sino por el otro lado. Entonces de esta manera tenemos nuestro cambio en el efecto. Entonces vamos a darle aquí para volver a los efectos. Vemos que tenemos dos páginas de efectos. Aquí tenemos sombras, iluminación del cielo. Entonces podemos darle más o menos iluminación. Vemos que se nos va modificando un poco la imagen. Podemos agregarle un efecto que nosotros queramos adicional. O quedarnos con los efectos que ya viene el estilo. Podemos darle una corrección de color. Entonces podemos darle un poco más de temperatura a la imagen. Y siempre vamos a darle clic adentro para ver cómo se nos visualiza. Esto es aquí igual. Podemos. Podemos mover un poco por donde está el sol. El skyline un poco más o menos brillante. Y otro elemento con el que podemos jugar es con la apertura del lente. Si queremos que nos abarque más espacio la imagen o menos espacio. En el caso de que queramos seguir modificando nuestra escena, podemos seguir haciéndolo. Por ejemplo, si queremos cambiar algún otro material. Vamos a cambiarlo a este vamos a ponerle un color blanco también. Y esta cerámica vamos a ponerle una más moderna. Como por ejemplo, esta de madera. Imitación madera. Y en el momento en que volvamos a las imágenes, vemos que aquí nos aparece todavía con la configuración anterior. Pero cuando entramos a la imagen ya nos ha adquirido el nuevo material que le hemos seleccionado. Entonces venimos otra vez a build y le cambiamos este material a esta madera. Y al marco de la madera. Y volvemos a foto. Damos clic acá. Y vemos el cambio en nuestra imagen. Una vez que ya tenemos una imagen que queremos. Como ya la veamos agradable a la vista. Una imagen que digamos que va a vender el proyecto. Vamos a proceder a renderizar. Y podemos renderizar con el botón de render. Ya sea la imagen actual. Y podemos seleccionar la resolución en la que queremos que nos aparezca. Y podemos seleccionarle otros elementos adicionales como el mapa de normales o de profundidades. Por si queremos hacerle algunas ediciones en Photoshop con esto. Podemos hacerle un poco más de Photoshop avanzado el mapa alfa, el mapa del ID, el mapa de iluminación. Con esto se pueden hacer efectos diferentes en Photoshop. Y una vez que queramos exportarla podemos darle a la resolución que queramos. Y vamos a exportarlo como una imagen. Y le vamos a guardar. Y aquí vemos que en esta resolución sale muy rápido el render. Podemos darle a abrir el folder. Y vamos a ver la imagen que acabamos de sacar. Vemos que es un render muy rápido. Y con el que podemos presentar proyectos muy rápidos de una calidad buena. Le damos OK. Y de la otra manera que podemos renderizar es renderizar todo el set completo de todas las imágenes que hemos sacado. Seleccionamos la imagen que queremos exportar. Si queremos exportarle los mapas adicionales. Y la resolución en la que queremos que nos exporte las imágenes. En este caso hemos escogido la resolución de email. En la que se nos exportan muy rápidamente las imágenes. Y vemos acá la barra de completez de este proceso. Sabemos del folder y buscamos las botas con el nombre con las que le hemos seleccionado. Y vemos las imágenes como nos han quedado. Los mapas de los que les hablo son estos. Vamos a proceder a exportar los de esta imagen actual. Vamos a exportarle estos outputs adicionales. Aquí nos muestra estos mapas a los que me refiero. Con esto podemos quitarle el fondo de la imagen. En Photoshop, etc. Y nos aparece el correspondiente nombre. Depth. Profundidad de la imagen. Iluminación de la imagen. De materiales. El mapa normal. El mapa del cielo. Con esto podemos quitarle el cielo en Photoshop a la imagen. Y ponerle un cielo personalizado. Especular. Y la foto ya normal. Esto es lo que os hagáisным. No,هم loza. O Dráguez.